Buenas a todos, guerreros y guerreras. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Taleguillo y esto es Blood of Steel. Bueno, pues en este vídeo voy a deciros a dónde podéis conseguir héroes y de qué forma. Digo dónde porque es que hay un montón de opciones de menú, submenú en la interfaz de este juego. Hasta que no lo controlas un poquito, como que te pierdes. Por lo menos yo, me pasará a mí solo, no lo sé. Pero, y bueno, ya más o menos tengo claro dónde puedes conseguir los héroes, que no es en un sitio, sino en varios. Igual que hay un montón de monedas y tal, que ya iremos haciendo más vídeos explicando todas las cosas poco a poco. De momento, hoy vamos a ver dónde podemos conseguir los héroes. Mirad, para empezar nos venimos aquí, a donde pone evento. Le damos... Se nos despliega aquí la ventanita esta. Muy bien. Y nos venimos aquí, evento 2. Le damos. Y aquí... Le vamos a dar aquí donde pone misión diaria. ¿Vale? Yo tengo algunas recompensas recogidas, otras no. Aquí como veis pone recompensa recogida, tal. Pues bueno, vamos pasando de pestaña en pestaña. Principiante. Aquí dice que tengo 3 de 4. Me falta esta. La he seguido recogiendo ahora, hace un momento. Me he dado cuenta, ahora me he enterado y digo, pues vamos a... A explicarlo. Lo mismo aquí en Novato igual. Vamos recogiendo todas las recompensas, dándole a reclamar. Esta de aquí no me deja, creo. O me la he dejado. A ver. No me dejaría, no creo que me la haya dejado. Le doy para que lo veáis. Bueno, me dice que reclamó porque todavía no está cumplida la misión. ¿Vale? Y bueno, pues lo hacemos en todos, hasta donde lleguemos, con el nivel, a mí yo no puedo llegar a todos. Y nos van dando estas moneditas, ¿vale? Todas estas monedas, en cualquiera de ellas nos dan esas monedas que se nos va sumando aquí arriba. ¿Vale? Dos mil ciento cincuenta. Pues con esto, con esto, nos venimos aquí, tienda de crecimiento. Le damos. Y aquí sale héroes, atuendo y otros, ¿vale? Como vamos a explicar dónde comprar héroes, pues nos vamos a héroes, ¿vale? Que es donde estamos. Y aquí tenemos, pues, una cantidad de héroes. Aquí, como veis, hay más para abajo más. Yo no sé si estos serán los que van a estar aquí siempre o los cambiarán cada equis tiempo o añadirán más. Pero bueno, de momento, los que hay son estos, ¿vale? Y los precios... Esto es lo que vale. Mil de oro. Mirad que yo ya he conseguido dos mil canjeando todas esas. O sea, eh... Puedo comprar dos. Yo os recomiendo, aquí esto va para abajo, ¿veis? Hay aquí un chisme de estos. Yo os recomiendo, de aquí, de aquí de todos estos, yo os recomiendo que os compréis este. Este tío es un crack. Este tío, ese para mí y para mucha gente, a día de hoy es el mejor arquero, ¿vale? Vale mil. ¿Vale? Yo me lo voy a comprar ya. Me estaba esperando. Confirma que quieres gastar mil puntos. Confirmar la compra. Lo quiero. Reclamositoso. Así que... Ahí acabo de comprar un héroe. Bueno, pues una vez que lo habéis comprado, hay que venirse aquí a correo porque eso os manda... Una vez comprado, se os manda un correo aquí. Desde aquí es desde donde os lo dan ya. Desde donde lo canjeáis, ¿vale? Dándole a canjear todo. Yo le acabo de dar, antes de poner a esto a grabar, y ya pues, bueno, me han dado ya el héroe y me han dado otras cosas. Pero mirad, para que veáis, súper sencillo. Me voy a comprar otro héroe. Porque he visto a Harald, aquí está, y... Haroldo. No, yo le decía Harald. Bueno. Y lo compramos. Confirmar compra. Reclamo exitoso. Vale. Pues me he comprado dos héroes. Cerramos. Y no veis, venéis aquí al correo. Canjear todo. Y ahí está. Pues esta es la forma de... Una de las formas de conseguir héroes. Bueno, pues otra forma de conseguir héroes, obviamente, es en la tienda. A donde se venden las cosas. A donde se venden los héroes. Tenemos dos opciones para comprarlo. O con plata. Como veis, estoy pobre, ¿no? Lo siguiente. O con puntos IC. Que esto viene a ser la moneda del juego. Para tener moneda del juego tienes que meter moneda de verdad. La de tu bolsillo. Y bueno, pues tú aquí te dice cuando las dos opciones. O 5800 IC o 7800 de plata. Es otra forma donde poder comprar héroes. Hay algunos que están bastante caros. 7800 IC de plata. Mira a ver. 99000 este. Y bueno. Pues aquí tenéis otra forma de comprar héroes. Y con dos diferentes tipos de moneda. Desde aquí, tal cual estamos. Si le damos a la pestañita esta que brilla. Casa de subastas. Entraremos aquí en otra ventana. Tienda de intercambio. Donde podemos conseguir una cantidad de héroes. Aquí no están todos. Pero por fragmentos de héroes. Canjeándolos por fragmentos de héroes. Aquí yo podría cogerme. Tengo 10. Por ejemplo, podría cogerme Isabel. Ego, Dofredo son 15. Ya me faltarían 5. Esta sería otra opción con otro tipo de moneda. Para poder conseguir héroes. La siguiente forma. También está aquí en tienda. Salió al menú principal. Pues para hacer todos los pasos bien. ¿Vale? Antes estábamos en héroes. Esta vez, senda del despertar. Le damos. Y aquí tenemos una ruletita. ¿Vale? Que da vueltas y te toca por sorteo algo. Puedes hacer que esto gire de dos formas. Con puntos del despertar o con diamantes. ¿Vale? Sale aquí. ¿Vale? Comprar. Ahora lo tengo en puntos del despertar. Yo, por ejemplo, tengo diamantes. Así que pongo diamantes. Y aquí me dice que por 600 compro una tirada. ¿Vale? Bueno, pues te puede tocar. Este, por ejemplo, es una prueba. Este no es prueba. Este es un héroe que te van a dar. Una prueba. Un héroe. ¿Vale? Pues yo voy a comprar uno. Y así voy a probar suerte también. A ver. Y lo vemos todos. A ver qué me toca. Y... Vaya hombre. Por uno. Bueno. Pues me puede haber tocado el héroe. ¿Vale? Y es otra forma de conseguir héroes, pues... A suerte. Pero bueno. También sirve, ¿no? Bueno, pues otro sitio que hay también es... También en la tienda. Le damos y nos venimos aquí donde pone nuevas héroes. Hemos visto antes héroes y sendas del despertar. Pues le damos aquí a nuevas héroes. Y bueno, aquí lo que nos aparece son los que van saliendo nuevos y tal. Y aparecen pues como también como con promociones. Y tienes opción de comprarlos con plata o con fragmentos de héroes. O con la moneda... Con la moneda del juego. Con puntos y c. Desde esta parte también podemos venir a la casa de subastas. Que al final, ¿vale? Esta que hemos visto antes. Que era la misma que estando aquí en héroes, casa de subastas. Es la misma. Mira, todas estas últimas opciones que hemos visto para poder conseguir héroes. Que era desde la tienda. En todas estas pestañas. Si te ha parecido un poquito lioso. Un poquito complicado. Porque al principio a lo mejor te lias un poco. No, pasa a todos. Me pasa a mí también todavía. Pues puedes venir aquí donde dice... Quiero recompensar. Le das. Pone necesito héroes. Y aquí te salen para ir directamente. Y te va a llevar a los sitios que hemos visto en la tienda. ¿Vale? Pasa que desde aquí es más sencillo llegar quizás. ¿No? Bueno. Esto no es otro sitio donde comprar. Es lo que hemos visto antes. Repito. Pero más fácil. ¿No ves? Te llegaba aquí a héroes. O por ejemplo si le damos aquí a lo del nuevo héroe. Que habíamos visto también. ¿No ves? Al final nos sale el apartado de la tienda. ¿Vale? Todo lo que estaba en la tienda. Desde aquí podemos verlo también más rápidamente. Más fácil. Y otro sitio donde podemos conseguir héroes. Es desde aquí. Desde el inventario. Con estos cofres que tenemos aquí. ¿Vale? Que nos van a dar en batallas. Pues si los abrimos. Le damos aquí. Usar. Aquí nos dan más héroes. Lo único. Es que todos estos héroes que nos dan aquí. Como veis. Pues son héroes de prueba. ¿Vale? Estos son skins y tal. Pero. Todos estos son héroes. Pero te dan un montón. Oye. Pues tienes la opción de. De poder probar el héroe. Y si realmente te gusta. Pues gastarte el dinero. La plata. Fragmentos. De la forma que lo vayas a comprar. ¿No? Te dan la opción. Entonces es una buena. Y aparte es que te dan un montón. Bueno. Y yo he usado ya muchos. Llevo dos días sin usar. Y mira. Y seis cajas. O sea. Aquí te dan un montón de héroes. De prueba. Sí. Pero. Oye. Bueno. Pues estas son todas las formas que yo conozco. De poder conseguir héroes. Ya sea con una moneda o con otra. Héroes permanentes. O héroes de prueba. A día de hoy. Estas son las formas que hay. A lo mejor estás viendo el vídeo. Dos años después de haberlo subido. Y existen. Otras formas. Porque hay. Modos de juego. Que ahora mismo están cerrados. Y pone que próximamente se abrirán. A lo mejor desde ahí también se desbloquean. Pero vamos. A día de hoy. No hay más. Formas para conseguir héroes. Que las que os he comentado en este vídeo. Bueno. Pues hemos llegado al final del tutorial. De diferentes formas para conseguir héroes. Espero que os haya servido de mucho. Un abrazo a todos. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.